¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este ciclo de Rock en Parque Venegas. Como todos los domingos, en nombre del Intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, del Director de Cultura, Digo Gareca, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes para celebrar el verano. Ustedes dirán, con este calor, pero qué cosa más linda poder estar en este parque, tan lindo, tan bien cuidado para toda la familia, con juegos, con sanitarios, con todas las comodidades y además escuchando bandas mendocinas, bandas de rock, bandas de pop, que han sido seleccionadas para que ustedes disfruten. Bienvenidos nuevamente, vamos a tener, como siempre decimos, una noche encantadora y créanme que es así, porque como escucharon en las pruebas de sonido, hoy tenemos dos bandas que son realmente impecables. Vamos a arrancar con chicas, pero en un ratito las vamos a presentar porque antes les quiero contar que estamos todos los domingos acá en Parque Venegas a partir de las 9 de la noche con rock y pop. También hay eventos en la Plaza Godoy Cruz para los chicos, con títeres y también en los jardines del Consejo Deliberante de Godoy Cruz con todos los estilos de música, jazz, tango, hay de todo y para todos los gustos para que la familia vaya eligiendo y tenga distintas opciones en los lugares más lindos de Godoy Cruz. Además, no se olviden que el 14 de febrero es la fiesta de la bendina de Godoy Cruz. Faltan pocas reinas para elegir y quién se dice que la candidata de Godoy Cruz sea quien ocupe el centro máximo este año. ¿Por qué no tener la esperanza nuevamente que Godoy Cruz ocupe ese lugarcito que, bueno, tiene su importancia y tanto orgullo nos da, ¿no es cierto? También otro evento que me acaban de pasar que está buenísimo y como todos los años se vuelve a repetir, pero yo creo que este año va a ser mucho más convocante debido a las bandas que vienen. El lunes 16 de febrero festejamos carnaval en el Parque Luis de Noti Pescarmona con Capanga. Me encantó Capanga y la escandalosa tripulación. Además, Murgas, como todos los años, para divertirse, saltar y festejar carnaval en el Luis de Noti Pescarmona. Señoras y señores, vamos a arrancar entonces con el evento de hoy. Después les voy a ir contando, les vamos a ir contando todas las cosas que tenemos para este mes de febrero. La primera banda de hoy son dos chicas que estaban probando el sonido. Después vamos a adelantarnos que viene 1422 Rock. Digo, lo escucharon en la prueba del sonido, les gustó, se quedan. Si no lo escucharon, quédense porque vale la pena. Pero para arrancar, les cuento que Artemis, Rock and Pop, que es la banda que forman estas dos chicas que estaban probando, comienza en el año 2004 como un dúo con Daniela Díaz Arevalo en piano y voz y composiciones y Patricia Díaz Arevalo en guitarras acústicas, eléctrica, voz y composiciones. El concepto de este dúo surge con la idea de combinar distintos estilos musicales para transmitir estados del alma, despertar la sensibilidad y alcanzar un punto de encuentro entre el artista y su público. En el año 2006, Artemis graba el disco Laberinto con canciones de autoría propia, las cuales reflejan la influencia de Rock and Pop nacional e internacional, marcando un estilo personal. Entre el 2011 y el 2012, Artemis graba su segundo disco Hipnótico en los Estudios Fader. En el 2014, el 10 de agosto, el día de mi cumpleaños, mira, el año pasado, en formato dúo acústico, Artemis tuvo el lujo de abrir el show de Nito Mestre en el Teatro Independencia. ¡Qué placer! Y ahora, Artemis sigue presentando su disco en distintos puntos de la provincia y componiendo canciones nuevas con la idea de grabar un nuevo álbum. Se viene el tercero. Daniela Díaz, teclados, voz y composiciones. Patricia Díaz, guitarras, voz y composiciones. Señoras y señores, familia. Artemis, en este verano Godoy Cruz en Parque Venegas. Gracias. 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 Gracias.